J, D, J, D, J, D, B, J, D, J, D, J, D, B, J, D, J, D, J, D, B, aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver. Ponte alerta, ponte alerta, ponte alerta. ¡Adiós! 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 Y un nuevo lanzador por el equipo verde, con el número 16. ¡Roni Ramírez! ¡Adiós con el número 12! ¡Johnson Peguero! ¡Te lo vamos a filmar! ¡Casi, casi, 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 casi. ¡Te lo vamos a filmar! El futuro es tuyo y tienes que aprovecharlo. ¡Es la J, D, B, vamos para ayudarlo! Ponte a tiraduro y a repartirlo para que esto lo es cabo a ustedes quieran filmarlo. J, D, J, D, J, D, B, J, D, J, D, B, J, D, J, D, J, D, B, aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver. Ponte a tiraduro y a repartirlo. 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 ¡Suscríbete al canal!